Señor Presidente, señores ministros, miembros de la familia y amigos de Roberto Artavia, señoras y señores, a principios de la década de los 90, hace casi 18 años ya, la magnitud y el potencial apocalíptico de los riesgos ambientales se hicieron evidentes. Aunque faltaba todavía mucha información y faltaban conocimientos científicos más claros, muchas tendencias indicaban que la especie humana, por su crecimiento y por sus patrones de consumo, se estaba convirtiendo en una carga superior a lo que su hábitat podía satisfacer. En junio de 1992, jefes de gobiernos y jefes de estados se reunieron en la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. Allí, los líderes mundiales reconocieron por primera vez la gravedad de las amenazas y la necesidad de actuar en forma preventiva. El desarrollo sostenible habría que convertirse en la guía fundamental para la continuación del curso de la civilización humana sobre el planeta. Esto implicaba tomar acciones preventivas para evitar el daño irreparable al hábitat del planeta. Se hacía necesario entonces volver a planear y a cambiar el rumbo. En los primeros años, el foco del esfuerzo se centró sobre la conservación de la naturaleza, pero gradualmente fue evolucionando para incluir también temas sociales, económicos y institucionales. Uno de los resultados concretos de la cumbre de la tierra fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. La Convención entró en vigencia en 1994 y fue aceptada por casi todas las naciones del planeta. Acuadémonos que en este sentido el cambio climático tiene su historia, que ya tiene 14 años de ser el objetivo de un acuerdo entre las naciones del planeta. Pero, como bien sabemos, el cambio de rumbo que esperábamos no se produjo. El mundo ha seguido funcionando como siempre lo ha hecho. Las economías consumistas, impulsadas por la disponibilidad de energía barata, dieron paso a una bonanza económica sin precedentes. China, India y otras importantes naciones emergentes se pecaron fácil y entusiastamente a la rápida globalización, sumando presión a una dinámica de uso de recursos claramente insostenibles. Así, en los últimos 15 años no hicimos lo que nos correspondía. Como economía globalizada avanzamos, pero en la dirección opuesta a la de la sostenibilidad y a un ritmo creciente. Hoy, la oportunidad de tomar acciones preventivas está pasando. Como resultado del cambio climático, hoy vivimos en un ambiente con grandes daños, cuyo impacto sobre las actuales y futuras formas de vida parece ya inevitable. El reciente reporte presentado por el Panel Internacional sobre Cambio Climático deja fuera de duda que el cambio climático es una realidad práctica y que es en gran proporción causada por la acción del hombre. Lamentablemente, cabe aplicar a esta situación la célebre cita de Winston Churchill «Ya pasamos el periodo de tratar de controlar las causas, ahora entramos en el periodo de tener que manejar las consecuencias». Como primera gran consecuencia, lo que hace 15 años fue reconocido como importante, ahora se convierte en urgente. Se nos acaba el tiempo. Ya no podemos darnos el lujo de planear pausadamente e implementar gradualmente las medidas acordadas. Las medidas necesarias hoy para mitigar y limitar el daño tendrán que ser más duras. Gracias. ¡Gracias!